Telemar presenta Muy pero muy buenas tardes, ya es jueves, ya casi viernes Bienvenidos a un programa más de Con Sabor a Béisbol No se puede perder el programa del día de hoy Tenemos toda la información de lo que aconteció ayer en la Liga Mexicana Y en el juego de Piratas de Campeche Que se puso muy muy emocionante después de una lluvia Vámonos del otro lado del estudio para saber toda la información Con mis compañeros Los Tocayos Alex Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Con Sabor a Béisbol El día de hoy la verdad es que vamos a tener un programa bastante interesante Ahí tenemos por ahí unas entrevistas Tenemos varias cosas Les voy a pedir antes de que yo presente a mi tocayazo Que nos pongan por favor de una vez Los números de los teléfonos aquí en el canal Porque el día de hoy nos vamos a poner sabrosos El día de hoy recuerden los que sigan hablando van a entrar a la rifa de la camisa de Con Sabor a Béisbol Cortesía de Publimas y el equipo de Con Sabor a Béisbol Número 2 Vamos a tener entradas para el día de hoy al béisbol Recuerden además las mujeres hoy entran gratis Pero los caballeros no Vamos a tener entradas al béisbol Así que háblenos Dejen por ahí su nombre Y ya luego les voy a decir cómo está la jugada Y tocayo Tocayo Amigo puerto Buenas tardes Muy buenas Le voy a presentar antes que nada a usted Porque ya lo que viene Se va a poner más sabroso Pues muy buenas tardes a todos Muchas gracias por acompañarnos una tarde más De verdad que muy buen provecho Ojalá y se le esté pasando de lo mejor Jueves, viernes chiquito Estamos prácticamente a nada del fin de semana ¿Por qué me dices usted a mí? Y además de eso ¿Cómo que? ¿Cómo que? Y además de eso Estamos en un jueves Donde está empatada la serie Entre los saloperos de Saltillo y los piratas de Capeche Quiere decir que el día de hoy Debe de ser un juegazo Hoy se define todo Y además de eso Mañana inicia la serie del fin de semana Y todo esto Solamente me dice una cosa Amigo puerto Este fin de semana Va a estar plagado De sabor a béisbol Claro, claro, claro El sabor a béisbol Madre mía Parece que nos Parece que nos llegaron los judiciales por allá Bueno, rapidísimo Lo tengo que decir así Porque vaya, vaya que Vaya que No me lo sé Pero vaya, lo tengo que decir No se lo sabe Vamos a regalar Vamos a regalar Dos pases dobles Dos pases dobles Para que vayan ustedes A ver Una obra de teatro El día de hoy Denominada Una familia De diez Buenísima la obra La serie cómica Una familia de diez Salta de la pantalla chica A los escenarios teatrales Y llega hoy jueves Juan Mora Y María Fernanda García Los boletos De la nueve De la nueve que se pone Más picarola Porque regularmente pasa eso Generalmente Pero te voy a decir algo Vayan primero Vayan a la primera función Para que terminando la primera función Se la acción a la vez Los vamos a ver a piratas Claro Hoy por qué usted llegó a esta hora Porque veo que usted viene demorado Vengo demorado Hoy vengo demorado Viene usted demorado Viene usted demorado Oye Tocayo Qué buen partido el día de ayer A pesar del agua Tenemos que decirlo A pesar del agua Que espanta mucho Qué buen partido Nos terminan regalando El equipo de piratas Y el equipo de los haraperos El día de ayer La noche de anoche Ya lo habíamos comentado Que la lluvia Nos podía haber jugado Una traicionera Pasada Ese lanzamiento Que están viendo ustedes Le trajo finta Al umpire Le trajo finta Al mapeador Le trajo finta Al corredor Le trajo finta Al centerfield Y al pobre catcher Le trajo la finta De todos juntos Porque no la vio pasar Fernando Fior No sé qué le pasó Sí, sí, sí Pero fue un lanzamiento Que se movió la bola Tremendamente Sí, sí, sí Pero un gran juego Por parte de los piratas De Campeche Que terminan sacando el resultado Y empatando con esto La serie Ya lo decíamos Al inicio del programa Empatan la serie Y con esto Se define el día de hoy Por la noche A las 8 de la noche En el Nelson Barrera Romellón La serie Entre Zaraperos Para que hoy Hoy se queda la serie Ya lo dice la quinera Ya lo dice la quinera Hoy se queda la serie Aquí en ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía yo Se suspende un ratito El partido Lo vuelve a empezar Vuelve a llover Se suspende una hora diez Y a todo el mundo Bueno, la poca gente Hay que decirlo Hay que decir Tengo que decir dos cosas Y las tengo que decir Porque las tengo que decir Uno Muy poca gente en el estadio Muy poca gente Yo entiendo que pueda ser Por la lluvia Sí, claro O por el El que están viendo Que va a llover Y tal vez no haya juego Y dos Lejos Fíjese Nuestro fue estar abajo El día de ayer Y tengo que decirlo Me da pena decirlo Pero lejos De la poca gente Que había en el estadio ayer De apoyar al equipo Una serie de mentadas de madre Una serie de De cuestiones ofensivas Para el equipo de Campeche O sea, si te paras a batear Fallas un turno al back Es normal No siempre vas a batear de hit No siempre vas a batear Con Ron, caramba Y no se vale Que por el hecho De que no batees un hit Te mientan la madre Te digan que eres un esto Un lo otro Que te chiflen Te sube, te baja Te tiende, te jala Como la ardilla O sea, no se vale No se vale Y además es incómodo Porque uno va con familia Y tiene que estar oyendo Esta serie ¿Sabes? De improperio ¿Sabes Alex? Yo siempre lo he dicho Es un aspecto cultural Y además de eso Al calor de las copas Siempre sale a relucir La parte más fea Del ser humano Muy buen relevo Y sale ganador ¿Quién? Isaac Jiménez Que ya lo decía Nuestra compañera Ceci Puerto Todo se le dio La noche de ayer Vaya que tiraba duro Tiró tres entradas completas Permite solamente Cuatro imparables Poncha dos Pone sus números En 2.12 Por parte del equipo Filibustero La noche de ayer Sí, la verdad Que muy buen relevo De este chamaco Bastante bien Bastante bien Lo mejor al bate Adán Velázquez De 4.3 Dos impulsadas Una notada Fernando Flores Fue una noche Bastante buena Para Fernando Flores Y Roberto López Dan dos hits Cada uno O sea, muy buena noche Para Fernando Flores Hay que decirlo Alex, antes de que sigamos Sigamos leyendo Lo de Sanquillo Nada más para avisarlo A nuestros amigos televidentes Ya se fueron los dos pases dobles Para ir a ver la obra De una familia de 10 Así que ya Bueno, pero pueden seguir hablando Para la rifa de la camisa Y para los boletos Y para los boletos Así que usted sigue hablando Por parte de Saltillo Justin Green Y Refugio Cervantes Pegan dos hits La noche de ayer Y de verdad que con eso Trataron de mover El anhelado Oye, y si es gente de fuera Que nos está viendo Que nos ven por otros estados Hablen igual ustedes Nos dejan sus datos Y si ustedes son los ganadores Les hacemos llegar La camisa por paquetería Además ¿Te parece? Usted me daría La mitad Yo la mitad Es un hecho Aunque el señor se ría Al taseo Si también se ría Eso está un colo Va a tener que platicar Con el computador Para que Y ya está Deja 11 computadores En posición de anotar Que bárbaro Que bárbaro Los equipos del día de ayer Utilizaron 4 pitchers 7 titulares Y no vieron de hip 4 por piratas Y 3 por saltillo Acotando esta información Y aprovechando Que aplicamos Platicamos el día de ayer Acerca de cuántos pitchers Se habían utilizado El día de antier 80 Ok En mismas fechas El año pasado En el 2014 Se utilizaron 47 pitchers De la mitad Y en el 2013 ¿Qué año? El 12 o azul Ah, ok Este Se utilizaron 52 Bueno Fue una exageración Tocayo Si, de verdad O sea, fue una exageración La verdad, brother Es una exageración Hay que decirlo Bueno Y estoy por que me pasen Ahorita el promedio Porque todavía Nos quitamos De la oficina Hace ratito El promedio Por temporadas Desde el 2010 Al recién No hombre No hombre Debe ser una locura Debe ser una locura Bueno Pues el día de ayer Repito El partido de piratas Es muy bueno El día de hoy Va Héctor Velásquez Va a estar bastante interesante Y vamos a ver Cómo le va Al equipo de piratas Y cómo le va Al equipo De saltillo A la noche De anoche A ver Écmer Écmer escalona Por parte de saltillo Écmer escalona Por parte de saltillo Y bien dicho Héctor Velásquez Por parte de campeche Pero en el caso De Écmer escalona Hay que decirlo Es un muchacho Que le hace falta Híjole Una victoria Para recuperar La buena recha La buena recha que llevaba Así que Va a valer la pena Ver el espectáculo Que tienen preparado Hoy saltillo y piratas Ok Pues ya estamos Ya estamos Y vamos a ver Qué tenemos por acá Del otro lado Del estudio Tenemos por ahí Una Algo No sé qué nos trae Mi compañera Cecilia Puerto De una entrevista Que hizo Aquí su servilleta El día de ayer Pero no lo sé No sé qué es Así es Pues estuvo muy activo El señor ayer Y estuvo platicando Con uno de los ídolos De la afición yucateca El señor Linder Castro Vamos a ver Qué le dijo A ese señor Bueno amigos Estamos aquí Con el pitcher El día de hoy Abridor Linder Castro Linder ¿Cómo estás brother? Bienvenido Bueno Estás aquí En tierras En tierras conocidas Sí así es Aquí andamos Este Visitando aquí De nuevo el sur Paso a sur Este Contento de venir aquí Y aquí cerca De mi casa también Bueno Eso es bueno Listo para hoy ¿Cómo ves el compromiso Que traes hoy? Porque la verdad Es que el día de ayer Creo que quedó Una expectativa fuerte Para ustedes De trabajar Lo que se aviente El señor Nix Claro Este Mi compañero hizo Un excelente trabajo Este Permitir creo que Damos tres hits En seis episodios Este Gracias a Dios El estado de picheo Nosotros Ha estado bien Nosotros andamos Este peleando Para subir lugares Y yo creo que Es un partido importante Para poder ganar la serie Sí la verdad Es que ahora sí Que es zarapero Como le dicen por ahí Muchos No El diamerito El diamerito Y bueno Bueno Ya un bicampeonato Y todo Oye Linder Cuéntale a la gente Así rapidísimo ¿Cuánto tiempo Practica un pitcher Diario Para llegar al nivel En el que están ustedes? Porque hay muchos chavos Que no lo saben Pues este Hay muchos peloteos Que empezamos Este Pequeños Desde los cinco Seis años Empezó a practicar Este En ligas infantiles Que entrenando Tres veces a la semana Por Tres Cuatro horas diarias Este Yo creo que Es un compromiso Más que nada Un gusto Y Y un proyecto Que tú debes tener A tu futuro Muy bien Muy bien Pues La verdad es que Digo ya llegar a este nivel Ya estar Y ya estar En los consentidos Porque bueno Ya a fin de cuentas Ya ustedes llegan a las ciudades Y son sus consentidos Y más que llegar a Capeche Y llegar a Yucatán Vaya Vaya si son consentidos Bueno Vamos a mandarle un saludo Si nos haces el favor A la gente de Yucatán A la gente de Medio A la gente de Saltillo A la gente de todos lados De nuestro programa Con sabor a béisbol No se conoces tú A Raúl Pavia A Toti A todos esos Los conoces Bueno Mándale un saludo A toda esa banda Que también es mi banda Déjame decirte Bueno un saludo aquí Este Campeche Aquí con equipo Pues a la pedra de Saltillo A todos nuestros amigos De Yucatán Campeche y Saltillo Pues eso señores Lindner Castro Estuvo con nosotros Vámonos al estudio Pues el chamaco Es yuca No se le nota Pero buena onda Buena onda Lindner Gracias Gracias Lindner Por la entrevista Y bueno Lo que no me quedó Muy bien claro Fue que Cuánto tiempo Cuánto tiempo El treno a diario Pero vaya Oye Tocayo Rapidísimo Antes de que nos vayamos Al primer corte El día de ayer El amuleto Cuelga Cuelga el amuleto En Ciudad del Carmen Y le da la suerte Y le da el triunfo Y Carmen Ya empieza a agarrar Otra vez ayer Venga tremendo Cuadrangular Y en solitario Henry Rodríguez Ahí el amuleto De los delfines Del Carmen Y de verdad Que vaya sorpresa Que nos tenían preparados Los delfines Si si Henry Alejandro El amuleto Rodríguez Si si Por favor Para próximas ocasiones Le voy a decir Le voy a pedir Henry Alejandro El amuleto Rodríguez Si la verdad Pega un home run A la chueca Por el derecho Se acaba el partido Y sigue Bueno ahí sigue Tenemos las tablas Por ahí que tenemos De Carmen Contra Aguascalientes Ahí está Tocayo Cuatro carreras Por tres Cuatro carreras Por tres Gana el equipo De Ciudad del Carmen Siendo Pues Henry Alejandro Rodríguez El amuleto Rodríguez El amuleto Rodríguez Por favor Pablo de Pichero Tocayo Demetrio Gutiérrez Tira seis entradas Le dan tres hit Dos carreras Demetrio Así como las que tenemos acá Dos carreras limpias Cinco bases por bola Y poncha ocho Le sigue Rubiel Una entrada Dos tercios Cuatro hit Una carrera Una ella limpia Gaudencio Aguirre Pichéle Gaudencio Nada más entra A sacar un out Y gana Al fin Otra vez Bueno Retoman la senda Del triunfo de Dios Fluky Quien se lleva la derrota Pues es Ni más ni menos Que Roy Corcoran Que ahí vemos Los números De los pitchers Ramón Ramírez Que tira seis entradas Al que le conectan Cuatro imparables Dos carreras Dos limpias Tira dos bases Por bolas Y poncha seis Le sigue Heriberto Ruelas Que tira una entrada Julio de Paula Que solamente tira Un tercio Viene Roy Corcoran A cerrar Tira una entrada Completa Le pegan dos hits Una carrera Una limpia Y desafortunadamente Roy Corcoran Es el pitcher Derrotado La noche de ayer Y con eso Llega tres ganados Cuatro ganadas Oye igual Roy Corcoran Les ha estado yendo Como que en feria Igual que a George Luke Ahí está Tocayo El amuleto Rodríguez Con Juan Rom Juan Rom En solitario En la décima entrada Le da el triunfo A los delfines Henry Alejandro Rodríguez Los mejores al bate Bueno Henry Rodríguez Como habíamos dicho Se va de cuatro o tres Un doble Un Juan Rom Tres impulsadas Una anotada Gilberto ¿Cómo le dice usted? Gilberto Soy tu fan Mejía Soy tu fan Mejía De tres dos Con una carrera anotada Así es La verdad es que vaya Vaya Por parte del Aguascalientes Este cuate Eliezer Ortiz Batea de cuatro Dos dos impulsadas Una anotada Y es el único Que dice Aguas Aquí estoy Y aquí estoy Nada más para los que llevan La estadística en casa Los datos con sabor Dieciséis corredores En posición de notar Tocayo Diez Carmen Y seis Rieleros Veintiséis Ponches Catorce Lezán para los delfines Y doce A los rieleros Caso curioso No hubo doble play Y lo que he comentado yo Para los que llevan También de estadística Danny Richard Se fue de cinco Nada en la noche De ayer Para bajar A tres setenta y siete De porcentaje Y con esto Pero al ceder Este porcentaje Le cede El líder de bateo A Henry Alejandro El amuleto Rodríguez Y pues bueno Con eso ya Se pone a la cabeza De la tabla El liderato Mi querido Alejandro El tocayo En este momento Le comunico Y a ustedes En casita Que nos vamos A un corte Y regresamos Con muchísimo Pero muchísimo Sabor a béisbol Al equipo de Con sabor a béisbol Lo viste Puguinas del golf Jorge Ortiz de Pinedo El bolibos Zulique Andrea Torre Margale Daniela Luján Mariana Botas Jessica Moisés Iván Y María Fernanda En la divertida comedia La familia de diez Dos horas de risa Garantizadas Jueves once de junio Dos funciones Seis treinta y nueve De la noche Circo Teatro Renacimiento Boletos en taquilla Al ciento cincuenta y tres Veinticinco cuarenta y dos O en tusboletos Punto MX Cosa de un espectacular programa Con música en vivo Invitados Cápsulas Y la compañía De nuestros conductores Diviértete en Vive la noche Solo aquí En Telemar Cápsulas Con música en Jesús Cápsulas Com música en vivo Y ahora Cápsulas Témicos en vivo Y ahora Cápsulas Támicas en vivo Un 11 de junio de 1990, en el Juego de Estrellas en Campeche, el Estadio Venustiano Carranza fue la sede del 48º Juego de Estrellas de la Liga Mexicana. El juego se llevó a cabo en Campeche por las celebraciones del 450 aniversario de la fundación de la ciudad. Las Estrellas del Sur ganaron a las del Norte con pizarra de 9 carreras por 8. Gracias, gracias, Gabriel López Martínez, Galomba Productions. Gracias, Gabriel López Martínez. Vamos a estar pensando que ya se nos olvidó, pero no es que se nos haya olvidado. Métale, calla. Bueno, pues de una vez, que me pongan la música de samba para felicitar a todos los cumpleañeros que nos siguen a través de redes sociales. Y vamos a enviarles un cordial y un gran abrazo. Andrés Gordito. Gordito, saludos. Andrés Mech, que te lo pases de lo mejor. Muchas felicidades. Y por ahí a quien sigue, a Dalí Saraya también. Muy guapa ella. Eso es, ya para ponerle sabor a la cosa. Omar Hiroegas. Muchísimas felicidades, que se la pasen de lo mejor. Luis Cetina, chécate esta foto nada más de Luisito. A ver, cálmate, papá. Beto Zúñiga. Beto, que te lo pases de lo mejor. Muchas felicidades. Muy buen cumpleaños. Jesús Saturno también. Que te lo pases de lo mejor. Muchas felicidades en tu día. De parte de todos nosotros. Y de todas las personas que hacen posible. Con sabor a baseball. Oye, déjame mandar un saludo al señor Víctor Hugo. La araña Pérez Pacheco de Chi. Que siempre nos escribe. Y la verdad que, bueno, ahorita acabo de leer su mensaje. Y le mando un saludo muy grande. Pero, pero. Víctor Hugo. Pérez. Yo leí el mensaje y decía. Ya no vayas a la tanda que debes. No, no decías. Me decía. ¿Será que me puedas cantar mi canción? Y con gusto se la canto. Listo, vámonos. Vámonos. Saludos, saludos a Víctor. ¿Con qué nos vamos, por favor? Pues yo lo sé. Que nos damos en el pizarrín. No, el pizarrín ni regalado. Le parece, le parece tocayo. Si nos vamos con esto. Que dice así. Historias de café. Piratas. 1983. Vámonos. Piratas. Piratas 1983. Después de una desastrosa temporada en 1982, donde ocuparon el cuarto y último lugar de la división este de la zona sur, para 1983, los piratas de Campeche no eran marcados como favoritos por tratarse de un equipo plagado de jóvenes que fueron bautizados como los pitufos, por contar con jugadores de poca estatura y que además incluía al nuevo el manager debutante Francisco Paquín Estrada. Para esta temporada, la Liga Mexicana hizo varias modificaciones al formato del torneo. En primer lugar, se suprimieron las divisiones y los equipos se ocuparon en un solo grupo tanto en el norte como en el sur. Contra todos los pronósticos, los piratas ocuparon el segundo lugar de la zona sur con 70 ganados y 44 perdidos, a 5 juegos y medio de los líderes Diablos Rojos y se colaron a los playoffs. Que no, 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 que buenos habloides y que buenas caricaturas. Sí, oye, vamos a invitar a Gabriel, vamos a ver qué día puede venir Gabriel con nosotros y que nos venga a presumir sus caricaturas. La verdad es que tiene unas caricaturas bien padres, muy interesantes, así que vaya a esa invitación para Gabriel a ver qué día lo podemos tener acá. Que le ponga fecha, día y hora. Sí, sí, sí. No, se la voy a poner yo. Pero vamos. Sí puede ser país. Yucatán. Tijuana. La serie de los que viven así cerca de uno con el otro. Yucatán contra Tijuana. De extremo, extremo. Sí, tocayo, sí. Y de extremo, extremo, fueron los leones y que se avientan a los toros. Así es. O sea, pasó lo que pasa en África. Llegó el león. Se come al toro. Y se come al toro y a ver si hoy no se escabechan al león. Pero la verdad es que el día de ayer cuentan los leones con esto. Una muy buena labor monticular de Jonathan Castellanos que tira seis entradas. Le dan cuatro hits. Poncha tres. Y deja su promedio en 4.91. No le hacen absolutamente nada. Ni un raspón. Cero. Y del otro lado, tocayo, Walter Silva tiene una mala salida. Pichera, cinco entradas, seis hits, seis carreras, las seis limpias. O sea, que le macanearon sabroso. Y lo ponchan, poncha tres veces, perdón. Y da tres bases por bola. Entonces, la verdad es que, bueno, una mala salida de Walter Silva. Y yo insisto. Y lo voy a seguir diciendo muchas veces. Una mala salida, cualquier pitcher la tiene. Y en el caso de Walter Silva, tengo que decirlo. Es un excelente pitcher. Te sacaron con el leño Ricardo Serrano de 4.32. Anotadas una impulsada. Jesús Valdés de 4.2 con una impulsada. Así es. Por parte de Yucatán. Eduardo Arredondo, por parte de los toros de Tijuana, batea de 4.2. Y es el único que enviste. El único toro que... Porque los demás salieron fallones. Es que no fueron de Lidia. Ahí está, mira, tocayo. Tijuana no recibe base por bola. Eso nos habla de un muy buen pitcher y un muy buen control. Se dejan 11 corredores de posición de anotar. 6 por parte de Leones y 5 por parte de Tijuana. O sea, no le dieron bases por bola. Nada más. 17 hits. 10 de Leones, 7 de Tijuana. Duración del partido, 2 horas y media. ¡Ah! Y utilizaron muy poco pitcher. Y fue un muy buen partido. ¿Qué te dice eso? Que cuando hay control, hay fluidez. Pasa esto, 2 horas 30. Te voy a decir algo. El marcador también habla mucho del juego, ¿no? 9 carreras por parte de los Leones. Bueno, pero aún... Con una diferencia de 8 carreras. Pero aún así el juego estuvo en 2 horas 30. Sí, claro. Quiere decir que las carreras se hicieron y el pichón entraba y hacía así. Bueno, pues las de las carreras que se hicieron. A ver, échelos. Ahí le tengo. Jaime Pedrosa ya se estrenó con los Leones de Yucatán. Lo hizo con un doblete en 5 turnos y 2 carreras producidas. Quien pegó también de hit fue Adel Martínez. Atizó su quinto doblete de la temporada y con esto llega a 200 en su carrera ante el yucateco Manuel Rodríguez el día de ayer. Y ya está, papi. Estreno. O sea, al día de ayer, al día de ayer se estrella Brent Harper y le va bien. Este se estrella ayer y le va bien. Y les tengo una mala noticia. Luis Mauricio Suárez presenta fuerte contractura en la espalda previo al arranque del primero de la serie. Y esto lo tendrá fuera del terreno. Si quiere le mandamos una pastillita, ¿no? Uno que sufre esas cosas. Sí, yo creo. Podemos decir cuál pastilla tomar. ¿Cuál es la buena? La que te pone bien pacheco para jugar. No es cierto. Tabasco contra Monclova de Tocayo. Pero la verdad es que el día de ayer, ay, 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 ay. Otra vez el apellido Yervides vuelve así. Sí, ya dame la agua porque tengo mucha sed. José Oye Yervides tira un excelente juego. Siete ins. Travis García o Travis García, como usted le quiera llamar. If you want to call Travis o Travis, no sé cómo le quiera usted decir, batea. Le voy a preguntar a los amigos que condujeron el juego de estrellas porque ellos le ponen nombres bien chidos. Sí, la verdad es que sí. Bate un home run y un doble. Y ahorita vamos a ver la tabla completa. La verdad es que, bueno, hay que decirlo, Yervides no le había ido tan bien, ¿eh? Pero en esta ocasión sí cuenta, sí cuenta con el apoyo ofensivo, pues por lo menos de un compañero y le da el triunfo seis carreras por uno. Y lo bueno es que se empata la serie y todo se define esta noche. Pues ahí tenemos a José Oye Yervides que ya lo decíamos, tira siete entradas completas, recibe cuatro imparables, una carrera, una limpia, poncha a seis. Y no tira bases por bolas, tampoco le pegan de home run, así que José Oye Yervides vuelve a ser... Pues ahí está, es lo que te decía. Sí, 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 sí. Fue la figura. Travis García o Travis García, como quieran ustedes, de tres, dos, doble, cuatro impulsadas y una anotada. Tocayo, o sea, el partido queda seis, uno y este tipo tiene que ver en cinco de seis. Y retomando power, ¿quién está retomando power? El partido, Karim García, el día de ayer, de tres, dos, un doble, una impulsada y ahí es el tipo. Y es la única carrera por parte de su equipo. Sí, sí, pero si le dan la confianza yo creo que la puede seguir tomando y haciendo buen papel. Datos con sabor, Tocayo, ambos equipos realizan dos doble play. Olmecas no recibe base por bola una vez más. Y mire usted, tiempo del partido, dos horas con nueve minutos. Le dan dos partidos en que todos se reciben base por bola y tardan menos de los tragos. Le voy a dar dos datos interesantes de este juego. Échame el primero. Que no tuvieron que ver con el juego. Ah, me gusta eso. A ver, dígame usted. En el cuarto inning, el umpire... ¿Cómo que umpire? Perdón, el umpire de tercera base, Jaime Gutiérrez, expulsó del terreno, ¿a quién cree? Se va a reír. A la mascota de acereros, Monkey, por burlarse en dos ocasiones de los Olmecas en jugadas de foul que no eran atrapadas por los jugadores. Lo expulsan del juego. ¿Eh? Pudo haber sido solicitud del manager. Sí, eso es. Ojo. No, no, no. Las historias que se entretejen detrás del juego. Si es válido, si es válido, siempre y cuando hay alguna queja del manager o alguna queja del jugador de decirle, míralo, míralo, ¿eh? Entonces, aguas. Desde el 2012, desde el 2012, no expulsaban a una mascota. Aguanten usted con el segundo. Bueno, aguanten un segundito. Los boletos del teatro ya están listos. Hilario Canul Castillo y Ana Laura Sosa Khan. Ya están listos los dos pases dobles para la hora de teatro. Hilario Canul Castillo, Ana Laura Sosa Khan. Vénganse aquí a la oficina de Pelemar, a nuestras instalaciones en San Román, y aquí le vamos a hacer entrega de sus casas. Right now. Con una identificación IFECIAL. IFECIAL. IFECIAL, no es oficial. IFECIAL. Y copia del acta de nacimiento del abuelito. El segundo dato tocado. Freddy García, Luis Ignacio Ayala y Karim García estudiaron ayer en Sabinas, Coahuila, donde impartieron clínicas de béisbol a niños y jóvenes, además de una plática motivacional. Qué bueno. Con firma de autógrafos y fotografías. Me parece, esas cosas me parecen muy, muy buenas. Son de las cosas que nos gustan hablar cuando se entretejen historias detrás de los partidos. Y esas son las cosas que hay que empezar a hablar ya, en general, en todos los medios de comunicación. Cosas buenas. Acostumbrar a la gente a oír cosas buenas, cosas bonitas. No como ustedes ni como yo. Cosas bonitas. Nosotros estamos gachos. No, no, espera. ¿Buenos? Buenos. Disculpa. ¿Buenos? No. Gachos, pero bueno. Disculpa. Y además no necesitamos... Claro. No necesitamos filtro. Eso. Los guapos no necesitamos filtro. Ya lo he dicho en mil ocasiones. Ni tu callo. Ni tu callo. Ni tu callo. Tengo la autoestima demasiado alta. Ni tu callo. Está bien, señor. Sí, 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 sí. Qué bueno. Superé el bullying de la primaria. Oiga. Según dice el psicólogo. Bullying el que le están haciendo a los tigres en Quintana Roo. Híjole, pobres tigres de Quintana Roo. Eso sí le están haciendo bullying tu callo. Es bullying, así como dicen el vampiro allá. No, el vampiro Borges. Ahí en el callo. Un cuate que se nos acerca y nos dice, no me hagan bullying. Pues bullying es lo que le están haciendo a los tigres que se los vuelven a escabechar y se los escabechan de fea manera ayer tu callazo. Y es que ya completa los Diablos Rojos del México otra blanqueada y además de eso vuelve a subirse al montículo Marco Antonio Duarte y hace un gran trabajo porque tira cinco entradas completas, permite solamente cinco gits, tira cuatro bases por bola, poncha a cuatro felinos y pone sus, perdón, a cinco felinos y pone sus números en 2.40. O sea, este cuate sigue, sigue en el papel de que qué le pasa. Muy buen relevo escarlata, hay que decirlo, ¿eh? Ojo, Gonzalo, el que es sano, porque es sanudo el chamaco, entra y le dan un hit y poncha a uno. Carlos Vázquez entra dos tercios, le dan un hit y poncha a uno. Y sigue el nombre, digo, el hombre del apellido difícil, Jonathan Albaladejo. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Una entrada, un tercio, poncha a dos. Y la verdad, hay que decirlo, Tocayo, este staff de Picheo que está presentando Diablos esta temporada, aguas, aguas. Destaca con el vato, Tocayo. Jesús López que se fue de 4-2 con home run, doble y cuatro impulsadas, dos anotadas. Emanuel Ávila de 4-3 con doble, una impulsada y dos anotadas. Ah, y sí, faltó el nombre de su hígolo que el día de ayer no da hit. Y me lo escabechan dos veces. Asoma la garra, Felina, Iker Franco y Sergio Contreras dan dos hits a uno. Digo, experiencia, ahí sacan experiencia. Yo no lo quise decir para no verme manchado, pero... Ambos equipos tengan siete hits y Diablos realiza dos doble play en los datos. ¿Sabes? Estos datos, me gusta, me gusta. Trece corredores en posición de anotar por parte de Tigres dejaron muebre y los Diablos dejaron cuatro. Ambos equipos utilizaron única y exclusivamente cuatro pitchers. ¿Para qué más? Nada más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Seguimos hablando. Vámonos del otro lado del estudio. Vámonos. Con mi compañera. A ver qué nos tiene. ¡Vámonos! Pues también el día de ayer estuve platicando con Luis Borges. Vamos a ver esta entrevista que le hice, muy amable por cierto. Y para todos los yucatecos, ahí les va. Bueno, pues nos encontramos con Luis Borges, uno de los, como le podría decir, uno de los ídolos de la afición tanto yucateca como se ha convertido en uno de los ídolos de la afición de Saltillo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el regresar a casa, un juego de estrellas? ¿Cómo te recibió la gente en Yucatán? Pues mira, primero que nada, para lo de las votaciones, no me esperaba esa respuesta. Fue algo, de verdad, muy padre, muy bonito. Creo que eso habla muy bien de que estoy haciendo bien mi trabajo. Y bueno, el llegar a Mérida y el momento en que me anunciaron para todos los jugadores al line-up y que la gente me reciba de esa forma, que me aplauda, de verdad, me sentí muy satisfecho, muy contento. Pues porque todo lo que uno hace vale la pena, el sacrificio que uno hace también, de verdad, todo se ve reflejado ahí con los aplausos de la gente. Creo que es algo muy bonito que todo pelotero queremos. Pues igual cuéntanos cómo se siente ahora ser ídolo de las dos zonas y cómo fue llegar a ese punto. Pues creo que es parte de la entrega del trabajo. Tu trabajo habla mucho. Creo que estar metido en el terreno de juego todo el tiempo, echarle ganas, entregarte al 100% al béisbol, habla mucho porque no todos los días viene la misma gente, siempre viene gente diferente. Y es muy bonito y muy satisfactorio que la gente te diga, bien jugado. No solamente en persona, también por medio de las redes. Y bueno, yo me entrego totalmente, sea la situación en que estemos de salud, yo trato de entregarme por completo y creo que ese cariño a la gente es la recompensa que tenemos el jugador. Bueno, tú dices entregarte. Cuéntanos cómo te preparas todos los días. ¿Cómo es un día en la vida de Luis Borrón? Pues mira, ahorita, por ejemplo, que vine directo a Bolet de Saltillo para Yucatán, fui por mi familia y vine aquí a Campeche. Un día para mí es estar, yo creo que, con mi familia, con mis hijos, disfrutando lo más que se pueda. Tenía tres meses que no los veía, gracias al juego de estrellas, pues pude venir. Y bueno, hay que buscar también la escuela, hay que buscar cómo acomodar. La que se sacrifica ahí es la mujer, la esposa la que se sacrifica. Pero un día normal, en la mañana ir al gimnasio, levantarse, desayunar, ir al gimnasio, regresar, comer, descansar y luego venir al estadio. Nosotros, cuando estamos en casa, desde las 2 de la tarde estamos ahí. Y cuando estamos en gira, hasta las 5 de la tarde. Y nos vamos hasta que termine el juego, como a las 11, 11 y media de la noche. O sea, para nosotros, todo el día y todos los días es béisbol. Igual, cuéntanos, ¿cuándo es diferente para ti, como bateador, como jugador, jugar en un terreno, zona sur, zona norte, en un parque de picheo, en un parque de bateo? ¿Cómo tú te adaptas a eso? Mira, mi ajuste es seguir siendo yo. Porque yo soy un jugador chocador de pelota, un jugador que hace mucho contacto con la bola. Entonces, creo que tanto norte y tanto sur, para mí es igual. Tengo que darle la pelota, correr fuerte a primera base. Creo que es algo muy importante no cambiar mi forma de juego. Yo no voy a batear home run, es algo muy difícil. Pero sí puedo mover corredores, sí puedo batear hits, batear dobles. En un descuido se le va la bola al catcher, correr fuerte a la siguiente base. Siempre buscando la base extra. Creo que eso es algo muy importante. Sí, yo creo que todos nos dimos cuenta ayer que fuiste uno de los que más pegaron hits, de los que más estaba activo en el campo. Muchísimas gracias Luis por tu tiempo. Mándale un mensaje a toda la afición yucateca, a toda la afición campechana que te ve desde la comunidad de sus casas. Pues un cordial saludo. Yo aquí empecé en Campeche, en la Liga Campecheana en el 98 y 99. Jugué, hice pretemporada con los Piratas de Campeche. No me quedé, pero bueno, tengo muy gratos recuerdos de aquí. Jugué con Ceiba Playa siete años. Entonces conozco mucha gente aquí en Campeche y creo que la gente me identifica muy bien. Me siento honrado de venir cada vez que jugo aquí contra Piratas de Campeche. Muy bonitos recuerdos, muchos amigos. Me siento muy contento de estar aquí. Y bueno, toda la afición sigan apoyando a sus piratas, sigan apoyando al béisbol mexicano, que es solamente aquí en México. Tenemos béisbol todo el año, hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias, amigos. Ahí lo tienen Luis Borges. Regresamos con ustedes al estudio. ¡Vamos a ver! Al equipo de Consabor a Béisbol lo viste por mil más de gol. Las locuras de alguien y sus amigos te harán reír. Disfruta de un buen cotorreo. Diviértete con los Payapops. Lunes, miércoles y viernes. Sábados. Solo aquí, por Telemar. Telemar y De Mañanazo tienen una promoción para ti que no podrás dejar pasar. Si tienes una hija o eres una chica que nació en el año 2000, De Mañanazo te celebra tus 15 años. No te pierdas la programación de Telemar, porque puedes ganarte una fiesta con todo incluido. Y cuando decimos todo nos referimos a... Vestido. Gestión de fotos y video. También el salón. Decoración. Luz y sonido. Banquete. Y muchísimo más. No te pierdas de nuestra programación y síguenos por nuestras redes sociales. Así sabrás cómo y cuándo podrás ser la ganadora. De tus 15 años en De Mañanazo. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí de vuelta en Transahora Béisbol. Alex, lo prometido es deuda. El día de ayer quedamos con nuestro amigo Sergio del Distrito Federal que íbamos a repetir la entrevista que le hicimos a la fuera del Estadio Cuculcán. Bien, vámonos de Bolón Pimpón a ver esta entrevista y enviarle un saludo a nuestro amigo del Distrito y a todos los que nos siguen a través de la señal de Con Sabor. Pirulín Pompín, Pirulín Pompón. ¡Vamos! Pues amigos, muy buenas tardes. Ya estamos acá, llegando en estos momentos al Estadio Cuculcán para presenciar ahora el derbi de Mascotas y un poquito más tarde el derbi de Honrones. Y vaya que hemos recibido sorpresas bien agradables, Alex. Así es, de hecho nos hemos encontrado cualquier cantidad de fanaticada y los saludos de que ven el programa, que nos siguen y eso es algo que nos da mucho gusto y la verdad lo compartimos con todos ustedes. Y aquí tenemos uno de los fanáticos, de los número uno de esos de Huesos Colorado de que nos ven, ¿desde dónde nos ven? Del Distrito Federal y el equipo al que le voy es a Diablos Rojos del México. Pero el programa que ustedes tienen, hablan de todos los equipos, de los standings, de los marcadores y además es un programa muy simpático, sobre todo con los señores que lo conducen. Muchas gracias. La verdad es que me divierto mucho, señores. Muchas gracias. Pues gracias a usted, gracias a usted por vernos y vaya que damos nuestro mejor esfuerzo y tratar de hacer eso para ustedes, ¿no? Algo diferente, algo que para la gente que le gusta el béisbol y no estar tan serio siempre porque vaya, el béisbol a fin de cuentas termina siendo un juego y tenemos que hacerlo divertido. Oiga, y aprovechamos de una vez, a ver, ¿quién cree usted que sea el bueno para el Home Run Derby? Espero que sea, este... Soto, por supuesto. No, 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 este, Saúl Soto me gusta. Saúl Soto. Ya somos dos, ya somos dos. Pues amigos, váyanlo de nuevo, vamos a seguir caminando. Espérame, espérame. A ver, dime, dime, dime. Zona Norte, zona Sur para el Juego de Estrellas. Sur, sur. Ah, le voy a la Sur. Ahí está, ya lo tienen ahí, registrado. Doble. Tocayo. No importa, no importa, no importa. Tocayo, creo que no te está yendo nada bien. Aquí, bueno, vamos a ver todavía los resultados de lo que nos espera en esta jornada maratónica del Juego de Estrellas 2015 aquí en la Liga Mexicana de Béisbol y regresamos en breve. Que lo cante, Miguel. Ahí está, lo tengo. Sí, la verdad, que, 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 que buena onda, que bueno, que padre se siente cuando se acercan y te dicen, usted es el tocayo. Sí. Y la verdad es que, gracias, gracias, don Sergio, gracias a todos por que nos siguen y nos ven. A él y a todas las personas que se han tomado cinco minutos de su tiempo para, para contactarnos, para platicar con nosotros, de verdad, no hay palabras para expresarle el agradecimiento hacia todos ustedes por sintonizarnos cada tarde a través de la señal de Telemar Campeche en Ángeles Sports y en redes sociales. Bueno, me preocupa, me preocupa. Me pongo, me pongo triste. No, no, no se ponga, no se ponga. No se ponga porque hay Dios. La verdad me llena mucho de alegría, Alex, de verdad, ha sido un proyecto muy, muy bueno. Bueno, tocayo, le toca a usted. Se la paso porque tampoco se la sabe. ¡Abre! La verdad es que aquí nuestra compañera, compañerita... Y eso que no nos ponen el pizarro. ...a sustento. Así es, pues para los amigos... ¿Usted quiere que le pongan el pizarro? Para los amigos que quieran pasar un rato de entretenimiento y una gran tarde, la serie cómica Una Familia de Diez salta de la pantalla chica a los escenarios teatrales y llega hoy, jueves 11 de junio, al Circo Teatro Renacimiento con dos únicas funciones, 6.30 de la tarde y 9 de la noche. No te pierdas la oportunidad de ver este gran elenco conformado por Don Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo II, el Poliboz y Laura Luz. Y las actuaciones estelares de Andrea Torre, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Mariana Botas, Jessica Segura, Moisés Iván Mora y María Fernanda García. Los boletos, los boletos ya están en taquilla. Y para mayor información se pueden comunicar al 153-25-42 o al 981-129-56-96. Ya lo sabe, Una Familia de Diez en Campeche. Por primera y única ocasión, dos funciones. No pueden ser volados, pero tienes que no les presté atención. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Relájese, el aire me faltó. Jale usted aire, jale usted aire. Oye, tocayo, Puebla-Monterrey. Puebla-Monterrey, el día de ayer. Le voy a dar vuelta el acordeón. De la vuelta, el día de ayer, un muy buen triunfo de Monterrey. Segunda victoria que ligan los sultanes de Monterrey el día de ayer en contra de los pericos de Puebla. Y de verdad que un partido que dio mucho que hablar porque los pericos terminan cayendo 9 por 6 la noche de ayer. Sí, la verdad es que, bueno, aquí muy buen picheo. De pronto como que se sueltan a batear estos cuates. No los entiendo porque digo, hay días en que no batean, pero ni una sandía. Y de pronto como que estos cuates dicen, bueno, aquí estamos, ya llegamos. Y va, va, va y empiezan a batear. Y qué bárbaro, le han dado a Andrés Galarraga con todo. Así es. Le dieron con todo. Y por el otro lado, se oían, se oía en el estadio la copla. ¿Cuál copla? La copla aquella de Pedro Infante y Jorge Cinegreto. Ah, la de... ¿Era bueno? Es muy bueno. ¿Qué tan bueno? Y me los voy a aventar. Pues el bueno fue Francis Ley, bueno, que tira 6 entradas completas, permite 3 imparables, 3 carreras, 2 limpias, 3 bases por bola, 3 ponches, un home run y pone sus números en 4.09. Nomás le faltó otro 3 para completar la tanda. Y relevo de excelencia, hay que decirlo, ¿eh? Que Lexing Man tira una entrada, Oscar Villarreal tira una entrada, no le hace nada y Hassan Peña tira una entrada. Que hay fantasmas que asustaron, Roddy Paulino se va de 4-3 con home run, una impulsada, dos anotadas. Agustín Murillo se va de 5-2 con home run, dos impulsadas, dos anotadas. Y Walter Ibarra se fue también de 5-2. De 5-2 es lo que no hace nada. No hace escándalo, nada más 5-2 se pasa dos veces y ya. Nada más. No impulsa ni nota ni nada. ¿Para qué lo meten? Perico que asoma el pico. Mariván Sontana. De 2-1 con un home run, dos impulsadas y una anotada. Así es. El único perico que hizo, sí, ya llegamos, ya llegamos. Datos con sabor, tocayo. Ambos equipos utilizan 4 pitchers. Se dan 16 y 12. Es que... Ah, es que sí, ya me voy, ya me voy. 12 del Puebla, 4... 12 de Monterrey, 4 del Puebla, 6 titulares del Puebla. 6 titulares del Puebla. Ajá. No pegaron de hit. Ojo. Los hurtales de Monterrey están en un juego de empatar en el séptimo sitio de la zona norte. Y otros datos con sabor, saltotes. Saltotes. Saltotes los que están pegando. Saltotes los que me voy a dejar allá. Hace 3 doble plays en el juego de ayer. Y además de eso, Monterrey deja 11 corredores en posición de anotar. La duración del partido fue de 2 horas 44 minutos. Así que... Hubo por ahí un partido que duró como casi 4 horas, ¿eh? Así es. O sea... No, no. Esto de los horarios se está poniendo para que vean ustedes en casa. Que sí, a fin de cuentas, sí llegan a haber partidos de 2 horas y media, 2 horas 40, 2 horas algo. Pero cuando hay fluidez en el partido. Ok. Cuando los pitchers están decentes, 3 pitchers, 4 pitchers. Entonces creo que ayer se usan 8 pitchers. Cuando me dieron 9, 9 si no me equivoco. Pero el partido es fluido. Del 2010 a la fecha, por jornada de partidos, el promedio en el 2010 fueron 47 pitchers. En el 2011 subió a 55. En el 2013... Casi no me gusta la matemática. 2010, 47. 52. 52 en el 11. 55. Ajá. ¿Eso? Este... 62. Ajá. ¿Y qué llamamos? 14. 14. El 14 bajó a 47 nuevamente. Ajá. Y en el 2015 el promedio hasta el día de hoy va en 63. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos seis años, este año ha sido el más elevado en cuestión de utilizar... Gracias al equipo que trabaja detrás de las notas estadísticas de un servidor. Ahí está. Todos ellos en ABC International. Oye, oye, es bueno, 47, 52. Gracias, gracias. Estamos hablando de un 5%. No, pero sí se ha incrementado. Del 2010 a lo que vamos ahorita, estamos hablando casi de un 14% de incremento. De incremento. Oaxaca contra Reynosa, Tocayo. Oaxaca contra Reynosa el día de ayer. Del VAT de Giancarlo Angulo. Guerreros gana un duelo. De Batazos. ¿Tenemos llamada? Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Alejandro. Felicidades por su programa y a ustedes, especial por el teléfono. Muy ameno y muy bueno para la información hacia nosotros. Que estamos al pendiente, estamos oyendo. ¿Sí? Muchas felicidades por este programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor. ¿Por qué tenemos el gusto? Con el señor Omar García Machado. Muchísimas gracias. Pues aquí estamos nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿De dónde nos habla? De aquí de Campeche, de la calle Armita. De la calle, de la barrio Armita. ¿Para acá? ¿Aquí se quita? ¿Aquí se quita? Aquí se quita. Nomás que no me vaya muy bien al otro Alejandro, ¿eh? Sí, hombre, pues bueno. Y a ver si me tienen allá para las camisetas de Pulibac. Ok, cómo no, vamos a, vamos a, una así como esta que tenemos, en otro color, la vamos a rifar el viernes. Correcto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el comentario, muchísimas gracias por seguir, por seguirnos y aquí vamos a estar echando. Claro, que sí, muchas felicidades nuevamente. Gracias, gracias, gracias. No nos cuelga, ya tenemos sus datos. No nos cuelga. Sí, gracias. Ahorita mi compañero le tomo sus datos, gracias. Gracias. Bueno, bueno, Tocayo, pues... Te va otro dato. Aviéntemelo rápido, porque nos faltan dos juegos. El señor Plinio Escalante había dicho que estábamos en pro de bajar el promedio de tiempo de los juegos, al día de hoy el promedio bajó a 2.54. 2.54, hasta el día de hoy. O sea, estamos a tres horas de partida, es bastante. Así es, sigue siendo. Cuando el objetivo final era bajarlo a 2.30. 2.30. 2.54, todavía seguimos. Ahí le va. Gracias al equipo de trabajo que de verdad está pasando estos datos. Oye, oye, oye. Espero que se estén mochileando usted bien. Ah, no, por supuesto. Bueno, vamos a ver si ya tenemos la lista de las personas que quieren ir al béisbol hoy. Bueno, pues te decía, en duela de batazos, Guerreros gana ayer del bat prácticamente de Giancarlo Angulo. Vámonos con las tablas de una vez, porque ya nos queda muy poquito tiempo y podamos dar también los nombres de las personas que se llevan sus boletos. Así es. Ahí tenemos los datos. Oaxaca gana 9 por 6, enfrentándose contra los broncos. Quien entra a tomar a los broncos, sin lugar a dudas, es Luis Méndez, que tira dos entradas, un tercio, tres hits. No pone ningún otro número en sus casillas. Y nos vamos con la siguiente tabla, donde el buen relevo Zapoteca se vio. Irwin Delgado, Alejandro Barraza, Rodolfo Aguilar, Hugo Gutiérrez y José Ascanio, que viene a cerrar el juego. Luego tenemos, destacados con el bato, Giancarlo Angulo, Jaime Brenna, Alejandro González y Erick Rodríguez, que se fue de 5-4. Y con eso, Cristian Presichi. Bueno, rapidísimo. Tenemos los boletos. ¿Quién fue? Fue en el Juan Álvarez, Luis Ángel, Pedro González, Darwin Pechán, Leticia Minaya, José Uromaro Espadas, Gloria Nelly Rodríguez. Vengan aquí, entren por la puerta que está en medio del estadio. Acceso 2. Rubén va a tener esta lista y con él entran. Gracias, señor Sergio Padilla. Nos agradece por la repetición. Muchísimas gracias. Para servirle. Gracias a todos. Vámonos, vámonos de aquí a Stantra. ¡Abrao!